La Corte Internacional de Justicia de La Haya dictará el próximo 21 de abril su fallo en el caso relativo a presuntas violaciones a derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, entre Nicaragua y Colombia. La sentencia será leída por la presidenta del Tribunal en el Palacio de la Paz de La Haya el jueves 21 de abril del 2022, a las dos de la madrugada hora de Nicaragua. Nicaragua acusa a Colombia de supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe. Según Managua, Bogotá incumplió con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya del año 2012, el cual extendió a Nicaragua su soberanía y derechos marítimos hasta las 200 millas náuticas. Ambos países se han enfrentado en tres ocasiones en el máximo tribunal. El jueves 21 de abril del 2022, la Corte Internacional de Justicia, principal órgano judicial de las Naciones Unidas, dictará su fallo en el caso relativo a presuntas violaciones a derechos soberanos y espacios marítimos en el Mar Caribe, informó la secretaria de la Corte mediante un comunicado de prensa divulgado en redes sociales. Asimismo, explican que en vista de la actual pandemia, solo los miembros de la Corte y los representantes de los Estados Partes en el caso estarán presentes en el Gran Salón de Justicia. Sin embargo, señalan que los miembros de la diplomacia, los medios de comunicación y el público en general podrán seguir la lectura a través de un webcast en vivo en el sitio web de la Corte, así como un web TV, el canal de Televisión en línea de las Naciones Unidas. En octubre del 2021, finalizaron las audiencias orales y públicas sobre la demanda de Nicaragua contra Colombia, realizadas en la sede de la Corte Internacional de Justicia. El litigio de los dos países latinoamericanos se debe a una nueva demanda que interpuso Nicaragua en noviembre del 2013, en la que solicitó a la Corte que declare que Colombia violó el derecho internacional por usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses, mantener su presencia en las zonas marítimas que fueron adjudicadas a Nicaragua en el fallo del 2012 y expedir el decreto del 2013, que creó la denominada Zona Contigua Integral. En el 2012, la Corte resolvió una disputa abierta desde el 2001 y estableció nuevos límites marítimos entre los dos países. Para Noticias 12, Luisa Centeno.